El Señor les bendiga. Esto es todo un proceso aquí de preparación. El Señor les bendiga. 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 espacio muchas veces para las paradojas. ¿Es blanco o negro? ¿Está bien o mal? ¿Es una cosa o la otra? Y aunque este pensamiento pueda tener su lugar y su beneficio en algunos aspectos, la vida nos muestra que no siempre las cosas son así de sencillas. No siempre tenemos toda la información para poder hacer afirmaciones así tan categóricas. Y será necesario, si nosotros vamos a seguir a Jesús fielmente, en la manera en que nos ha llamado, que aprendamos a sostener cosas que parecen ser contradictorias, en justa tensión. Y en Job encontramos una invitación así, desde la experiencia del sufrimiento. Este es un libro muy antiguo. No sabemos exactamente cuándo se escribió, pero se estima que al menos fue entre hace dos mil quinientos y tres mil años. Piensa en eso por un momento. Esto no se escribió ayer, ni antier, ni hace diez años, ni cien años. Es muy antiguo. Leí también que este libro en su idioma original, que es el hebreo, es uno de los textos más difíciles en la escritura para traducir e interpretar. Palabras extrañas que no aparecen en otros libros. Arreglos textuales que hacen que esta traducción sea complicada. Así que tenemos que recordar estas cosas porque nosotros a veces leemos los textos en español o en inglés o en el idioma moderno que lo leamos y a veces se nos olvida que esto ha pasado por todo un proceso de estudio, de escrutinio y a veces no es tan sencillo. A veces hay diferencias. Por eso leemos diferentes traducciones y versiones y encontramos ciertas diferencias en las palabras o los términos que usan. Así que tenemos que considerar el libro como un todo y tratar de ver cómo funciona este libro, no solo una palabra o una frase específica. Y nos acercamos entonces al libro con oídos y ojos abiertos y atentos. Porque aunque es complicado, a lo largo de la historia, tanto el pueblo de Israel como la iglesia ha reconocido aquí un texto inspirado por el Espíritu Santo, útil para enseñar, para mostrarnos, para guiarnos. La realidad de la vida, especialmente la experiencia del sufrimiento, nos confronta con nuestras fórmulas. Y nosotros desde pequeños, seamos conscientes de ello o no, estamos creando fórmulas acerca de cómo la vida funciona. De que si yo hago esto, esto ocurre. Causa y efecto. Y estamos generando todas estas fórmulas, pero a veces nuestra vida nos reta. Queremos tener a veces respuestas sencillas y completas. Preferimos eso al misterio o a la incertidumbre. Al no entender, al no tener el control a que nuestras fórmulas no siempre funcionen. Y Job nos presenta un dilema que es necesario que enfrentemos. Todos y cada uno de nosotros hemos expresado, hemos experimentado dolor o sufrimiento de muchas maneras. O si no, lo experimentarás. Dolor, pérdidas en diferentes niveles. Y si nuestra fe, si nuestro entendimiento de Dios y de nosotros mismos no incluye, no provee espacio para esta realidad, entonces es incompleto. Le falta algo. Si nuestro discipulado no incluye esta experiencia, va a ser un discipulado parcial. Algunos han dicho que nuestra tradición, especialmente la iglesia protestante, por lo general ha tenido una pobre teología del sufrimiento. Y esto me parece irónico porque como recordaremos en unos minutos, en el mismo centro de nuestra fe, encontramos no solo la victoria de Dios, sino una victoria desde el lugar del sufrimiento, desde la cruz. Y si miramos a lo largo de las escrituras, esta nunca minimiza ni esconde la realidad del sufrimiento, del dolor del ser humano. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos personajes importantes del Antiguo Testamento experimentando cosas terribles. Crisis. Gran parte de los salmos son salmos de lamento. Lo que pasa es que son los que generalmente no leemos mucho, no los cantamos. Donde el salmista expresa su dolor, su ira, su ansiedad, su miedo. Hay un libro entero llamado Lamentaciones, escrito por el profeta Jeremías. Y aún en el Nuevo Testamento, desde los evangelios, así como en las cartas, vemos constantemente referencias a el sufrimiento. Pero de alguna manera lo olvidamos o lo ignoramos. Y hemos tratado de hacer del evangelio una experiencia de victoria todo el tiempo, de alegría interminable, de paz constante, al punto de ver como señal de debilidad o hasta de poca fe expresar estas emociones difíciles, hacerse vulnerables. Job es un libro considerablemente largo. Son 42 capítulos. Y tranquilos que no vamos a ir uno por uno. Pero si queremos considerar, si queremos considerar estos temas principales que vemos, estas preguntas o estas afirmaciones que vemos en este libro. La organización del libro es de la siguiente manera. La gran mayoría de este libro son conversaciones entre Job y sus amigos. Y esas conversaciones, aunque en español no podamos identificarlo tan fácilmente, son conversaciones en manera de poesía. Y toda esa poesía, todas esas conversaciones, que son esos 39 capítulos, están enmarcadas por el capítulo 1 y el 2, que son la introducción en prosa, y el final del capítulo 42, también con esa prosa. Ahora, ¿cómo funciona? Queremos ver cómo funciona este principio, este primer capítulo. ¿Qué rol tiene? En este primer capítulo, como buena historia, el autor nos muestra el escenario y los personajes principales en esta historia. Especialmente el personaje principal, Job. Nos presenta la historia de un hombre como ninguno otro, especial. El narrador dice que Job era intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. ¿Cómo era Job? Intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Job era bueno, el mejor, excepcional. Job era justo. Y es posible que algunos de nosotros nos incomodamos con eso y decimos, bueno, sí, pero el perfecto no podía hacer, algo tenía que tener, alguna debilidad por algún la... Bueno, nosotros no somos los autores de la historia. El autor dice que Job era intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Y no solo carácter intachable, sino que había prosperado en todo. Era exitoso, su familia ideal, maravillosa. Siete hijos y tres hijas. Posesiones valiosísimas. Ganado por todas partes. Era la persona más rica en aquella región. Job hubiese aparecido en las portadas de todas las revistas. Desde Christianity Today, Forbes, GQ, vea, todavía está la revista, imagen, hasta Sports Illustrated tal vez. Porque al parecer Job era el mejor en todo. Y como si fuera poco, nos dice la historia que eran fiesteros. A que no se acordaban que Job era fiesteros. Dice que los hijos vivían la vida al máximo, disfrutaban lo que tenían. Hacían fiestas y se intercambiaban las casas. Eso me hizo pensar en mi familia y posiblemente la suya. Ahora que se están acercando las navidades, ya empezaron los mensajes de texto. ¿Dónde va a ser Nochebuena? ¿Dónde va a ser Navidad? ¿Dónde hacemos despedida de años? ¿Dónde hacemos reyes? Todas esas cosas. Nos intercambiamos las casas. Ahora, nos dice que Job, después de estas fiestas, se aseguraba de purificar a sus hijos. Yo me preguntaba qué pasaba en esa fiesta, ¿verdad? Job se sentía responsable. Y lo cierto es que aún si no pasaba nada, digamos, necesariamente incorrecto, fuera de lugar, Job decía, por si acaso, por si acaso, allá en su corazón, los hijos hubiesen decidido o pensado maldecir a Dios, culpar a Dios. Y esa frase de maldecir a Dios es una que la vamos a ver repetirse varias veces en esta historia. Así que debemos llamar, debe llamar nuestra atención. Gustavo Gutiérrez, un teólogo peruano, dice que un tema central en este libro es esa pregunta de cómo hemos de hablar acerca de Dios. En otras palabras, teología. No se trata sólo de pensamientos abstractos, sino de lo que afirmamos acerca de Dios. Otros añaden que no sólo es cómo hablamos acerca de Dios, sino también cómo le hablamos a Dios. ¿De qué manera se supone que nos dirijamos a Dios? Habrá cosas, habrá palabras que no tenemos el permiso para decirle, habrá preguntas que no debemos hacer. Y la historia comienza con un cuadro ideal. Job es otra cosa. Y si hay alguien que merece larga vida, prosperidad, felicidad, es Job. Y así es. Tiene todo lo que uno esperaría tener. Hasta los números de los hijos nos debe llamar la atención. Siete hijos y tres hijas. Ambos números en la escritura son números que representan algo completo, algo perfecto. Y los cientos de animales y miles también. A Job le iba muy bien. Y como a veces sabemos que pasa con las historias, si hemos visto suficientes películas o escuchado historias, cuando las historias comienzan con un cuadro ideal, sabemos que no va a durar mucho tiempo así, ¿verdad? Y antes de pasar por la que será la experiencia terrible de Job, el autor nos mueve a otra escena. Hay un cambio de escena. Vemos lo que está pasando en la tierra. Vemos a Job con su carácter intachable, su prosperidad. Todo parece hacer sentido. Todo parece seguir la lógica de las cosas. Job es un hombre bueno y le va bien. Pero de momento el autor nos traslada a otra escena en la corte celestial. Jehová como juez preside la corte celestial. Y tenemos aquí una conversación con una figura controversial. Algunas de nuestras Biblias lo describen como Satanás, con nombre propio. Y esta es una de esas escenas con la que muchos de nosotros hemos crecido y preguntado, pero ven acá cómo es que es esto, que Satanás está allí en el cielo, cómo es que está hablando con Dios y como que... No es tan sencillo. Nosotros a veces tomamos esta escena y sacamos de allí toda una teología y toda una explicación de lo que pasa tras bastidores cuando las cosas no salen bien. Y la teología a veces que puede ser problemática y distanciarse mucho del resto del testimonio bíblico. En parte creo porque no respetamos lo que el autor está tratando de hacer o de decir. Y terminamos haciendo precisamente lo que creo que él nos está diciendo que no hagamos. Hay diferentes opiniones acerca de este personaje, de su identidad. En el hebreo no hay un nombre propio, solamente un título o un rol, el acusador. Algunos piensan que sí, que podemos hacer la conexión con el mismo Satanás que vemos en otras partes de la escritura, pero los estudiosos y los comentaristas no están de acuerdo. Algunos piensan que sencillamente es una figura que el autor ha construido en esta narración, que es una corte, en la cual hará falta uno que juegue el rol de un acusador. Pero, aun si es interesante estudiar quién es este, no es lo más importante aquí, sino su rol. Su rol de acusar, las cosas que dice, lo que cuestiona, lo que propone. No olvidemos el contexto. Está el juez, claro habrá un acusado y claro está pues habrá un acusador. En esta reunión se nos presenta, llega este Satán y Dios, Jehová le pregunta ¿de dónde vienes? Y él responde que de recorrer la tierra. Estuvo viendo lo que está pasando, lo que la gente hace. Esta figura se recorre la tierra, así pasa su tiempo. Y me parece que vio a la gente, es posible que haya visto a Job, pero de momento no vio nada obvio que le permitiera acusar a Job. Pero Dios trae a Job a la conversación. Y yo veía esto y decía, Señor, pero ¿por qué traes al pobre Job aquí, sabes? El Job está tranquilito en la tierra, siendo intachable, apartándose del mal, y Dios es el que lo trae a la conversación. ¿Has visto a Job? ¿Has visto a mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. ¿Cómo es Job? ¿Intachable? ¿Qué más? De absoluta integridad, que se apartaba del mal. Job lo trae, Dios lo trae a Job a la conversación. Y el autor quiere que recordemos algo a lo largo de todo este libro. Y es esto. El autor dice, no me crean a mí, Dios lo dice. Job es excepcional. El autor inspirado por el Espíritu Santo está construyendo esta narrativa para mostrarnos que lo que vamos a ver en el resto del libro, lo que le ocurre a Job, está más allá de respuestas sencillas. Que las apariencias pueden ser engañosas. Que es precisamente por eso que el sufrimiento de Job no parece tener sentido, tener explicación. Ahora, el acusador, que de momento no había encontrado necesariamente razón para acusarlo, cuando escucha a Dios hacer alarde de la bondad de Job, le dice, ah, espérate. Claro que sí. Claro que Job es bueno. Claro que es justo. Claro que te adora. Si es tú, nene lindo. Si lo tienes alcahueteado, le das todo, lo cuidas, lo protege, lo prosperas, así cualquiera. Le has construido un muro a su alrededor. Es intocable. Así cualquiera, Dora. Gustavo Gutiérrez otra vez dice, Es imposible para el satán, para este acusador, negar la bondad de Job. Lo que cuestiona es lo desinteresado del servicio de Job. La aparente poca preocupación por una recompensa. El satán no desmiente las obras de Job, sino la motivación detrás de estas, lo que está en su corazón. Y el acusador propone que en las circunstancias propicias, Job maldecirá a Dios. No solo en su corazón, como Job piensa que sus hijos pueden hacer, sino en su cara. Fíjense como este autor está trayendo la atención, creo yo, al pueblo, a sus primeros lectores, acerca de la profundidad de su fe, de su devoción a Dios. Estamos presenciando aquí, creo yo, un desarrollo del pensamiento hebreo acerca de su relación con Dios, de la motivación de su corazón, especialmente cuando la vida no tiene sentido. Cuando sufrimos demasiado, y el pueblo de Dios ciertamente había sufrido. Y Dios como juez acepta el reto de este acusador, está tan convencido en el carácter de Job y en su servicio desinteresado, que acepta esta difícil propuesta. Porque para probar su acusación, hará falta evidencia. Y para que sea posible que haya evidencia, será necesario que las circunstancias ocurran de tal manera para que eso pueda ocurrir. Y lo interesante y misterioso del asunto es que veremos que Dios parece ver a Job, no solo en su condición actual, que ya es intachable, sino como el ser humano transformado aún por la experiencia del sufrimiento. Dios sabe quién es Job. Y sabe que aún Job puede ser transformado, que aún Job puede conocerle mejor, que aún Job puede crecer. Y no es que Dios le envía sufrimiento como un capricho, pero de alguna manera sabe que precisamente por su carácter y por su fe, por su autenticidad, aún por medio de esa terrible experiencia, Job será vindicado y será transformado. En otras palabras, Dios confía en Job. Porque de alguna manera en esta negociación no parece estar solo en juego el carácter de Job, sino también el de Dios. Es digno Dios de ser verdaderamente amado y adorado. ¿Aún en las peor de las circunstancias? El acusador piensa que no. O al menos piensa que Job no es capaz de tal cosa. Gutiérrez añade que el autor nos está diciendo de esta manera que la religión utilitaria, es decir, que solo se interesa por la utilidad que tenga o el beneficio que pueda obtener, le falta profundidad y autenticidad. Así que el Satán tiene permiso para alterar la perfecta vida de Job. Y pronto vamos a aprender que Job comienza a experimentar pérdida tras pérdida, tragedia tras tragedia, hasta quedarse apenas con vida. Tal vez nosotros no lo perdemos todo de la misma forma que Job el mismo día, pero ciertamente todos hemos experimentado o experimentamos pérdidas en nuestra vida. Piz Casero dice que perdemos nuestra juventud y no tenemos forma de detener el proceso de envejecimiento, ni con cirugías plásticas, ni con médicos, ni buena dieta, ni ejercicios. Perdemos nuestros sueños. ¿Quién no ha perdido sus sueños sobre una carrera, un matrimonio, hijos que esperaba? En nuestras transiciones perdemos nuestras rutinas y estabilidades. Nuestros hijos crecen y se hacen más independientes. También añade que la mayoría de nosotros experimentaremos al menos una pérdida catastrófica en un momento de nuestras vidas. Un miembro de la familia que muere repentinamente, un amigo o un hijo que se suicida, un esposo o esposa que es infiel. Nos encontramos solos después de un divorcio o una separación, nos quedamos sin trabajo, un desastre natural destruye nuestro país, un hijo que nace con una discapacidad seria, un amigo que nos traiciona, una pandemia global, infertilidad, aborto, amistades rotas, pérdida de memoria, abusos, todos experimentamos pérdidas, hasta la última y más grande pérdida, la muerte. Y no se trata de ser pesimistas, sino realistas. La pregunta es, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Las negamos? ¿Las minimizamos? ¿Las explicamos? ¿Las espiritualizamos? ¿O las nombramos? ¿Las sufrimos? ¿Y las procesamos? ¿Tiene el Evangelio algo que decir a nuestra realidad completa? Si común al ser humano es la experiencia del ser humano, del sufrimiento y del dolor, común también son las preguntas que nos hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tiene que ser tan difícil? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto más? ¿Dónde estás? Y es posible que tú te hayas hecho preguntas así. Yo ciertamente las he hecho. Y posiblemente ahora mismo te estés haciendo preguntas así. Y yo quisiera decirles que tengo la respuesta a esas preguntas. Que tengo respuestas sencillas y satisfactorias. Que después de esta serie de tres domingos, todo va a hacer sentido. Y todas tus preguntas se van a responder, pero lamentablemente no les puedo decir eso. Pero puedo decirles con un corazón sincero y con la mayor ternura que puedo, que aunque no haya respuestas a todas nuestras preguntas, hay algo mejor. Hay algo más profundo. Hay algo que aunque no lo sepamos, lo necesitamos más. Y creo que eso que más necesitamos se va a reducir a presencia. Y lo vamos a ver en varias formas. Si algo hace el libro de Job, es retar nuestra manera de tratar de resolver el problema del mal o del dolor. Nos propone que si hay un camino para resolverlo o explicarlo, será solo entrando en él. Luchando con él. Siendo honestos con nosotros mismos y honestos con Dios. Luchando con Dios. Recuerdan que Israel recibe su nombre precisamente porque Jacob luchó con aquel ángel que de alguna manera representaba a Dios. Es de ahí que viene el nombre del pueblo de Dios. Los que luchan con Dios. Ya les comenté que este libro se compone de 42 capítulos. Y 39 de esos, que son esas conversaciones, que es lo que ocurre entre la introducción y la conclusión, 39. 39. La mayor parte del libro no son dichos sobre sabiduría o explicaciones, sino conversación, preguntas. Son la lucha de la que estamos hablando. Yo preferiría que Job fuera cinco capítulos. Una introducción, uno o dos capítulos de lucha, y se resuelve la cosa. Quisiéramos que los momentos difíciles en nuestra vida fueran rapiditos. Que Dios rápido interviniera. Que el silencio de Dios no durara tanto. Pero para Job no fue así. Y para muchos de nosotros tampoco lo es. Y eso lo veremos un poco más en detalle el próximo domingo. Pero por el momento, esta introducción nos ayuda a tener ciertas cosas en mente al entrar en esta historia. Por un lado, la introducción nos dice, casi gritando, que el sufrimiento de Job no es porque Job se lo buscó. No es porque, a lo mejor se salió del momento de la voluntad de Dios. No es porque tenía un pecado escondido. No es porque era apariencia, nada más, pero después en su vida interna, Job realmente no amaba a Dios o Job hacía otras cosas. No. Nos está diciendo que no. ¿Qué nos ha dicho de Job? Que Job era como? Intachable. De absoluta integridad. Que tenía temor de Dios. Y se apartaba del mal. Así que no es eso. Pero esas cosas a veces las escuchamos, ¿verdad? No será porque... No será que Dios está... Y a su vez, también nos dice que no es porque las cosas se le salen de las manos a Dios. No es porque Dios pierde su soberanía de momento. No es porque las cosas pasan y Dios está por allá enajenado, lejos. Dios sigue siendo soberano. Y esta introducción, esta imagen de lo que ocurre en esa corte celestial que nos presenta el autor, sirve para decirnos, no salten a hacer conclusiones demasiado simplistas. No salten demasiado rápido a decir o explicar por qué está ocurriendo esto. Es mucho más complicado que eso. No solo todos experimentamos sufrimientos y tenemos preguntas similares, sino que también todos decidimos cómo lidiamos con él. El pastor Rich Villoda lo puso así. Si algo nos invita al libro de Job, es a considerar que podemos sostener a Dios y a nuestro sufrimiento en el mismo espacio. Podemos sostener a Dios y a nuestro dolor en el mismo espacio. Es lo que hace Job en el verso 20 y 21 de ese primer capítulo. Luego de escuchar toda la tragedia de las muertes de sus hijos y las pérdidas de todas sus posesiones, dice, Job se levantó, rasgó su vestido en señal de dolor, se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjense que Job no ignoró su dolor, no lo minimizó. Todos estos actos físicos de Job de rasgar sus vestiduras, de raparse la cabeza, eran señales de duelo, de profundo dolor. Era una expresión externa de la condición interna. Job aceptó que estaba destruido, que estaba dolido, que estaba vacío, triste, desnudo. Y desde allí alabó al Señor como pudo. Job estuvo presente consigo mismo en su dolor. Job no se alejó de sí mismo. Se permitió sentir profundamente. Y lo expresó para que los demás vieran también. Job adoró aún cuando no había un lado positivo. Job adoró aún si no parecía haber razones. El primer round parece ganar lo Job. Y aún si sabemos que falta terreno por recorrer, esto solo comienza. Pero Job desde ahí, desde el principio, está sosteniendo a Dios y a su dolor en el mismo espacio. Y nosotros tenemos la misma invitación. La respuesta de Job, dice Gutiérrez otra vez, es sincera. Pero necesitará llegar a niveles más profundos. Porque como veremos la semana que viene, Job no se queda ahí. Pero Job sostuvo otra vez a Dios y a su dolor en el mismo espacio. ¿Por qué a veces nosotros no lo hacemos? No nos damos el permiso para hacerlo. ¿Por qué pensamos que la única manera de adorar a Dios es diciendo que no me duele tanto? O que no me afectó tanto. O que todo está bien. Todo el tiempo. O por qué por el otro lado pensamos que trabajar con nuestro dolor y nuestro sufrimiento es algo que nos toca hacer separado de nuestra fe. O separado de la iglesia. Tristemente, como iglesia, muchas veces no lo hemos hecho bien cuando otros han expresado su dolor o vulnerabilidad. Pero la iglesia está llamada a ser instrumento de sanidad. Y a veces, tristemente, lo que hemos hecho es herir más. Precisamente por querer dar respuestas sencillas. ¿No será que fue que te saliste de la voluntad de Dios? ¿No será que hay un pecado escondido que tienes que confesar? Y escúchenme, no es que eso no sea posible. Es que brincamos rápidamente a hacer estas conclusiones y terminamos hiriendo más a aquellos que se han hecho vulnerables. Recientemente estaba viendo o escuchando o leyendo algunos artículos escritos por un sector de la iglesia cristiana, especialmente en Estados Unidos, donde nos estaban diciendo que tuviéramos cuidado de que no seamos demasiado empáticos. Y yo leía eso y no podía creerlo. Yo me preguntaba, ¿cómo Jesús verá eso? ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese dicho, ah, no puedo ser tan empático? Necesitamos, además de ser presentes con nosotros mismos, necesitamos la presencia de otros, una presencia auténtica, aún si imperfecta. Necesitamos entrar en nuestro dolor, entrar en el dolor de los demás. Antes de arreglarlo, de resolverlo, entrar, sentirlo, sufrirlo. Richard Rohr dice, no podemos observar la pregunta del sufrimiento a la distancia. A menos que lo hayamos sentido, que hayamos estado contra la pared, en aquel lugar donde francamente Dios no hace sentido, el libro de Job será probablemente solo un estudio académico. Porque, mis amados, no es lo mismo hablar de dolor, a hablar desde el dolor. No es lo mismo, y yo sé que ustedes me entienden, no es lo mismo hablar de sufrimiento, a hablar desde el sufrimiento. Y la invitación es a que puedas sostener ambas cosas, a Dios y a tu tristeza, a tu sufrimiento en el mismo espacio. Desde el comienzo, el autor quiere que recordemos que esto no se va a resolver hasta que Dios hable. Esto no se va a resolver hasta que el juez, que es el que tiene la última palabra, abra su boca. Pero van a ser 39 capítulos de un aparente silencio completo. Y eso lo veremos en la tercera y última parte. Ante un caso tan trágico como el de Job, así como ante el sufrimiento en general, podemos pensar, o Dios no es bueno, o Dios no es todopoderoso. Pero la introducción, más que darnos el libreto de todo lo que ocurre con lujo de detalles cada vez que pasan cosas malas, creo que nos invita a confiar que ninguna de estas dos son ciertas. Que es un misterio, pero que Dios ama profundamente a Job. y que está complacido con él. Y que aunque los eventos parecerán retar la soberanía de Dios, parecerá que el mundo se le fue de las manos, Dios permanece en su trono. O para seguir la imagen de la corte, el juez permanece en el estrado. Dios sigue siendo bueno y sigue siendo soberano, aun si no siempre se siente así, aun si no siempre lo podamos entender. Y yo quisiera hoy terminar mirando a Jesús. Como aquello que Dios tiene que decirnos. Y mientras nos preparamos para compartir la Santa Cena, pensar en lo que significó la vida y la obra de Jesús. que Dios se hizo presente. Se acercó. Emanuel, Dios con nosotros. Como celebraremos en unas semanas. Dios en Jesús no viene a darnos respuestas simples, sino primero a entrar en nuestro dolor. Primero, a unirse a nuestras preguntas. En Jesús, Dios no se conformó a dar respuestas desde lejos, sino que se hizo uno de nosotros, entró en nuestro dolor, en nuestra oscuridad, y se unió a nosotros en nuestras preguntas. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque así se siente. Porque así se siente. En el centro de nuestra fe hay una gran tragedia. El sufrimiento inexplicable del justo. Y de alguna manera misteriosa, es precisamente mediante tal sufrimiento que vence allí en la cruz los poderes del mal. En la cruz, Dios expone y a su vez perdona nuestro peor pecado. Y al hacerlo, nos trae nuevamente a casa. Y la resurrección nos prueba que nada puede separarnos del amor del Padre. Así como a Job, vemos en los evangelios que el Padre ama profundamente al Hijo, a Jesús, que está complacido con Él. y aún en el peor momento, jamás, su soberanía está en juego. Para aquellos, los primeros lectores, y para muchos de nosotros, a veces la fórmula es demasiado simple. Si eres bueno, y obedeces, si te portas bien, si haces lo que Dios quiere, Dios te va a bendecir. Y esa bendición se va a ver así. Salud, felicidad, prosperidad en todo, oraciones contestadas con lujo de detalle, etcétera, etcétera. Incluso algunos de los Salmos parecen proponer eso también. Al bueno le va bien y al malo le va mal. Pero hay otros Salmos que aceptan que no es tan sencillo siempre. Job, especialmente en esta introducción, nos obliga a reconsiderar nuestras fórmulas. Y mientras lo hacemos, en medio de nuestras preguntas, podemos mirar a Jesús, el que se unió también en esas preguntas. El verdaderamente intachable, el verdaderamente de absoluta integridad, el que verdaderamente tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal, a ese miramos. Lo vemos sufriendo lo impensable, entregándose por amor. Ese es nuestro Jesús. Y Jesús se unió un día con sus discípulos mientras se acercaba al momento de su muerte y decidió compartir con ellos la cena de Pascua y allí nos dice la Escritura que tomó pan y tomó también vino. Y él le dijo este es mi cuerpo. Tomen el pan. Él dijo este es mi cuerpo. que así como rompemos el pan, así mi cuerpo será roto y entregado por ustedes. En otras palabras, Jesús les dijo a ellos y nos dice a nosotros, no olviden que a mí también me dolió. No olviden que yo también me hice preguntas, que yo también sufrí. no lo olviden. Estoy con ustedes aún en esa experiencia. Y les dijo coman el pan. Hagan esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor. Les invito a todos a comer el pan. nos dice que luego tomó la copa y les dijo que aquel vino era símbolo de su sangre. Y sabemos que la sangre era símbolo de vida. Así que derramar la sangre era imagen de derramar su vida. Haciendo así un nuevo pacto, una nueva manera de relacionarnos, perdonando y reconciliando al mundo consigo mismo. Pero no con respuestas sencillas, pero no ignorando lo difícil, sino desde el sufrimiento, desde el dolor. Y les dijo no lo olviden, no lo olviden, en memoria de él bebemos del jugo. Señor Jesús, ayúdanos a no olvidar, porque es fácil en nuestras experiencias de dolor, de sufrimiento, olvidarnos que tú te uniste a nosotros no sólo en las cosas buenas, no sólo en las victorias, sino aún cuando la vida no tiene sentido. Te uniste a nosotros aún en nuestras preguntas. Desde allí, desde la cruz, preguntaste lo que muchas veces nosotros queremos preguntar y a veces pensamos que no tenemos el derecho de preguntarlo o que si lo preguntamos es señal de debilidad o de poca fe. Pero tú nos dijiste, a mí también me dolió. Y en una manera que no podemos entender allí mismo desde el dolor y desde el sufrimiento te coronaste y aquella fue tu victoria. Y por eso entonces nosotros podemos tener la esperanza de que aún en nuestro peor momento, aún en la más densa oscuridad, cuando sentimos que lo hemos perdido todo, tú estás. Aún si no lo sentimos, tú estás. Aún si lo olvidamos, tú estás. Y quieres hacerte presente y quieres darnos tu victoria. Y nos prometes que aunque no todas nuestras preguntas sean contestadas podemos ser transformados. Te damos gracias por tu victoria. Gracias por tu vulnerabilidad. Gracias por tu dolor, Señor, porque nos da esperanza. Ayúdanos. mientras consideramos estas cosas y mientras consideramos cada una de nuestras vidas y nuestras historias, a sostenerte a ti, a quien tú eres, que eres bueno, que nos amas, aún si lo senteremos justo con nuestro dolor y con nuestro sufrimiento. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.